Así, la generosidad de los aficionados se tradujo en la recogida de casi 400 kilos de alimentos que serán distribuidos entre familias necesitadas. La cita, un clásico del verano algecireño, estuvo organizada por la Asociación Carnavalesca Algecireña con la colaboración del Ayuntamiento y contó con las actuaciones de la chirigota infantil, tú harás lo que yo te diga, las comparsas, los incompletos, el asesino de comparsistas y los cuervos y de las chirigotas, los intocables, en Capaco y Afuera te espero, además de la antología de Jesús Tapia.